El que quiera nadar un rato, como un pato, como un pez, que se saque los zapatos como yo me los saque al agua. Pato, pato, sin los zapatos, patos, al agua, pato, pato y al agua, pez. Al agua, pato, pato, sin los zapatos, patos, al agua, pato, pato y al agua, pez. El que quiera nadar un rato, como un pato, como un pez, tiene que mover los brazos y al mismo tiempo los pies. Al agua, pato, pato, sin los zapatos, patos, al agua, pato, pato y al agua, pez. Al agua, pato, pato, sin los zapatos, patos, al agua, pato, pato y al agua, pez. Un poquito, panza abajo, y otro poco, panza al sol, cada cual a su manera, cosa de la natación. Al agua, pato, pato, sin los zapatos, patos, al agua, pato, pato y al agua, pez. Al agua, pato, pato, sin los zapatos, pato, al agua, pato y al agua, pez. Amén.